¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? Estamos dando ocasiones para ustedes, espero les guste, saludos. Saludos raza, aquí estamos, se llama Te Quiero Enamorar, nos la pidieron, esperemos que les guste. Es del señor Sergio Vega, vamos a darle aquí con el sobrino Biel, que se lo presentamos. Estamos ensayando a ver si sale. Echale un palo. Te cuento y me desespera no verte, te miro y me desespera no hablarte. Ya consulté en el diccionario, palabras para ser exacto, diré todo lo que yo te quiero decir. Que al cabo no lo manifiesto, que no como que ni te entiendo, pero tu voz la llevo dentro de mí. Y el número que usted marcó no existe, no ha sido asignado, no todavía. La dirección es incorrecta, caramba si que discreta, y yo que muero por acceso a tu piel. Yo tan serio y tú tan antisocial, como puedo acaparar, que me veas a tropezar frente de ti. Yo quisiera ser tu hombre ideal, pero ya empecé a mirar, y ahora estoy trazando el plan, te quiero enamorar. Me cantas y te soy tan indiferente, apuesto que jamás he estado en tu mente. He usado las mejores marcas, de ropa pero puro cartas, parece que jamás te voy a atrapar. Que te amo no lo manifiesto, que no como que ni te pienso, pero tu cuerpo ya repienzo a soñar. Y el número que usted marcó no existe, me dice, no ha sido asignado en otro labiría. La dirección es incorrecta, caramba si que discreta, y yo que muero por acceso a tu piel. Y yo tan serio y tú tan antisocial, como puedo acaparar, que me veas a tropezar frente de ti. Yo quisiera ser tu hombre ideal, pero ya empecé a temblar, y ahora estoy trazando el plan, te quiero enamorar. ¡Gracias por ver el video!